El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha firmado hoy, el primero de mayo, día del trabajo, el decreto que crea el Fondo de Pensiones del Bienestar, punto de arranque de su ansiada reforma de pensiones. A poco más de un mes de las elecciones presidenciales, el presidente de México ha dado el banderazo de salida al proyecto para elevar los montos de retiro de los trabajadores al 100%. Con la firma del decreto, se oficializa la creación de este fondo público al que se transferirán automáticamente los recursos económicos de las cuentas inactivas de los mayores de 70 años. La Administración Federal ha cifrado, en unos 40 mil millones de pesos, los recursos que administrará a partir de junio y que hasta ahora estaban en manos de las Afores privadas como Banco Azteca, Banorte, Bancopel, Banamex, Inbursa, Invercap, Sura, Profutura y Principal. Con la entrada en vigor de este nuevo decreto, Banco Azteca y otros bancos, no les quedará de otra que entregar todo el dinero de las Afores directamente a las pensiones del bienestar. Y con esto, nuevamente los mexicanos tendrán de regreso su dinero, que por muchos años estuvo en la mano de banqueros nacionales como extranjeros, quienes le sacaron mucho provecho, pero hoy se les acabó su mina de oro y todo ese dinero regresa a manos de los trabajadores. Tras la firma del decreto, el presidente de México aseguró que con este fondo se revertirán las políticas neoliberales que afectaron a los trabajadores en las últimas tres décadas. No van a encontrar ninguna reforma en 36 años a la Constitución que se haya hecho en beneficio de los trabajadores mexicanos. La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, hizo hincapié que el día 1 de julio de este año 2024 se pagará la primera pensión bajo esta nueva reforma. Con esto, se estará cumpliendo con el pueblo de México para el beneficio de las familias mexicanas. No cabe duda, estamos viviendo tiempos mejores en México. Y hoy, 1 de mayo de este año 2024, es un día histórico para México. Con su permiso, presidente, el día de hoy, 1 de mayo, día del trabajo. Este día quedamos un paso más en la dignificación del trabajo, en el derecho al futuro de millones de mexicanos que viven y que todos los días dedican su vida a contribuir a este país. Le informo, presidente, que nos acompañan en la conferencia el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marat Bolaños, el titular del IMSS, OE Robledo, la titular del Issste, Berta Alcalde, el titular del Infonavit, Carlos Martínez, el titular de CONSAR, Julio César Cervantes, y el titular de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social, Héctor Santana, Dependencias, mujeres, hombres que han ayudado a construir lo que hoy es ya una posibilidad, la dignificación de las pensiones. El día de ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma en materia de pensiones que crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar, por lo que hoy, primero de mayo, día del trabajo, entra en vigor. Un año más con un primero de mayo que pasará a la historia. Y es que esta reforma reivindica el derecho de las y los trabajadores a contar con una pensión suficiente y digna para el último tramo de su vida. Derecho arrebatado por las reformas neoliberales de Ernesto Zedillo en 1997 y de Felipe Calderón en el 2007, que nos condenaban a pensiones de miseria con niveles inferiores al 30% del último salario. Pero además, hoy que entra en vigor esta reforma, arranca el camino hacia su implementación. El compromiso, que el primero de julio de este mismo año se esté pagando la primera pensión ya con el complemento que proviene del Fondo de Pensiones para el Bienestar y que garantice el 100% del salario del trabajador para todas aquellas y aquellos que ganan hasta el salario promedio. Seremos testigos el día de hoy, en unos instantes, de la firma del presidente Andrés Manuel López Obrador del decreto que crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Una vez publicado en el Diario Oficial de la Federación, esta misma tarde, en la vespertina, vendrá el trabajo coordinado para dotar al Fondo de Reglas Operativas y de Viabilidad Financiera. Se suscribirá el contrato de fideicomiso con el Banco de México, institución que administrará los recursos que le sean transferidos con responsabilidad y con transparencia. Se instalará un Comité Técnico del Fondo conformado por diversas instituciones y dependencias hoy presentes en esta conferencia, entre ellas la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Gobernación, Trabajo y Previsión Social, el IMSS, Issste, Infonavit, Consar y el propio Banco de México, quienes deberán emitir sus reglas de operación y el régimen de inversión que permitirá al Fondo garantizar un ahorro sostenido que genere rendimientos en el futuro. Se abrirá también a mediados de mayo una ventanilla única del IMSS, Infonavit, Issste y las Afores, donde se brindará orientación para que los trabajadores y pensionados conozcan la reforma y sepan de sus beneficios. Habrá una campaña para que todos aquellos que pudieran desconocer de sus fondos los puedan conocer, saber de los montos y poder reclamarlos. Finalmente, durante la segunda quincena de junio, las Afores, el IMSS, el Issste, el Infonavit y el INDEP, así como otras fuentes de financiamiento, deberán transferir los recursos al Fondo para que las y los trabajadores puedan acceder a su complemento, como ya dijimos, el primer día de julio, marcando así un hito que pasará a la historia como el día en que las pensiones se revalorizaron, se redignificaron y que además coincide con el sexto año del inicio de la transformación de la vida pública de nuestro país. Presidente, hoy finalmente vemos materializado a la aspiración o digamos la preocupación, los últimos pendientes, corregir las injusticias y los agravios del pasado para las generaciones presentes y futuras de trabajadores. No tenemos la menor duda de que este acto de justicia social tendrá un impacto profundo y perdurable en la vida de millones de personas trabajadoras que hoy podrán pensar en un futuro digno y una vejez con bienestar y con plenitud. Reconocemos el valor de las legisladoras, de los legisladores que a pesar de la campaña de mentiras y calumnias, con su voto apoyaron esta reforma y con ellos pudimos hacer realidad lo que hoy entra en vigor en nuestro país. Enhorabuena por los trabajadores, presidente, y si está de acuerdo procedemos a la firma del decreto que da por iniciado este recorrido que va a concluir el primero de julio con el pago de las primeras pensiones dignas. Si nos acompaña, mamá. Gracias. 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 Les informo que vamos a reunirnos hoy con dirigentes sindicales al mediodía y vamos a tomar la palabra en ese acto para precisar más sobre lo que ha sido nuestra política laboral, nuestra política para mejorar los salarios de los trabajadores, para corregir todas las aberraciones, los retrocesos que se aplicaron mediante reformas a la Constitución en contra de los trabajadores de México. En general, en contra del pueblo de México, en 36 años de política neoliberal y siempre invito a todos a que revisen las reformas que se hicieron a la Constitución en esos 36 años, en ese periodo asiago de la historia de nuestro país de 1983 a finales del 2018, todas las reformas a la Constitución se hicieron para favorecer a una minoría, a los que se sentían dueños de México. Todas las reformas a la Constitución en ese periodo fueron para privatizar los bienes de los bienes del pueblo y de la nación en beneficio de particulares, de llamados hombres de negocios vinculados al poder, en realidad traficantes de influencia. No hay, no van a encontrar ninguna reforma en 36 años a la Constitución que se haya hecho en beneficio del pueblo de México, ni en especial en beneficio de los trabajadores. Se perdió en ese periodo el propósito de hacer realidad la justicia social, lo que fue en sus orígenes después de la Revolución mexicana, lo que quedó plasmado en la Constitución de 1917. Modificaron el artículo 27, modificaron el artículo 3, modificaron el artículo 123 y muchos otros artículos para no hacer efectiva la educación pública, gratuita, de calidad, limitarla sólo a la educación básica. Pusieron al mercado la educación media superior y la educación superior. Lo mismo hicieron con la desaparición del ejido, con la reforma al artículo 27. No hay nada, 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 en favor del pueblo, de los trabajadores. Sí, la privatización del petróleo, sí, la privatización de la industria eléctrica, sí, la entrega de las minas, de los bancos, de las empresas públicas, de los ferrocarriles. Entonces, eso fue lo que se hizo. Entonces, ahora las reformas que se han hecho a la Constitución han ido orientadas a mejorar las condiciones económicas, sociales de nuestro pueblo y hacer realidad la democracia. Porque no vivíamos en una democracia, no había democracia. Lo que existía era un sistema político oligárquico. La oligarquía es el gobierno de una minoría, la democracia es el gobierno del pueblo. Por eso, nos da mucho gusto que hoy estemos conmemorando el Día del Trabajo y vamos a tener este acto al mediodía con dirigentes sindicales y vamos a hablar más sobre el tema. Están todas y todos invitados, va a ser al mediodía, aquí les van a informar. Y ahora sí, pues no sabemos, se invitó a varios dirigentes, como 100 dirigentes. Hemos llevado muy buena relación con los dirigentes de los trabajadores de México garantizando todos los derechos, el derecho de huelga, el derecho a la libre manifestación, no se ha reprimido ningún movimiento, nunca ha habido una requisa, nunca se ha afectado. El derecho que tienen los trabajadores a defender sus causas, a defender lo que consideran justo. Todo esto parece una obviedad, pero se olvida. Y hay que estar recordándolo, cero represión, cero. No es el tiempo en que desaparecían empresas públicas y despedían a miles de trabajadores, como pasó con los electricistas. Ya no es el tiempo en que se mutilaban los contratos colectivos para aumentar la edad de jubilación de los trabajadores. Ya no es el tiempo de los salarios, que no alcanzaban ni para lo más indispensable. 36 años con salarios… No me gusta usar la palabra, pero… Salarios de hambre, de miseria, 36 años con pérdidas del poder adquisitivo del salario del 70%. Eso fue el periodo neoliberal y eso es lo que quisieran algunos que regresar a ese modelo económico, neoliberal, neoporfirista, esa política de pillaje y de injusticias. Pero ya afortunadamente las cosas están cambiando en nuestro país y ahora México es un ejemplo a nivel mundial. Señor presidente, muy buenos días. Sandra Aguilar de Grupo Informativo. Precisamente, y hablando de su actual administración, y hablando precisamente de reformas en beneficio de los trabajadores, no podemos dejar de mencionar la de los periodistas por cuenta propia que fue precisamente en su administración, en donde sí, hoy en este día tan importante, podemos decir que acercando al IMSS al ciudadano podemos contar con acceso a la seguridad social, ahorro para el retiro, pensión por invalidez, fondos para el retiro y diversos beneficios que sí, quienes se han acercado y sí, quienes han solicitado información al respecto, pues tienen estos beneficios. Preguntarle, señor presidente, en este sentido, ¿cuál es la tarea que usted dejaría pendiente específicamente con este sector? ¿Para la siguiente administración? Pues yo creo que se tiene que seguir fortaleciendo este sistema que proteja a todos, que la seguridad social sea universal, como la salud, que no sea nada más para derechohabientes, sino que se avance en hacer realidad el estado de bienestar, que tengamos los mexicanos seguridad desde que se nace hasta que se muere, desde la cuna hasta la tumba, que no estemos preocupados porque vamos a llegar a una edad mayor y de qué vamos a vivir. La idea es que la pensión universal se siga incrementando para garantizar lo básico, la alimentación, por ejemplo, que se logre el propósito que tenemos, y en eso vamos a avanzar mucho, del derecho a la salud, que no importa, que no importa en dónde nos atiendan si nos enfermamos, si es en el seguro, si es en el Issste, si es en el Issste, que tengamos todos el derecho a la salud y que sea gratuito. Esto es atención médica especializada, estudios, intervenciones quirúrgicas, medicinas, todas las medicinas, aunque sean medicinas caras, que se tenga el acceso. Ese es el propósito y repito que sea universal, que sea para todos los mexicanos. En el caso del seguro, para los que no están inscritos como trabajadores al Seguro Social, se ha avanzado bastante. A mí me gustaría que Zoé explicara esto. El caso de periodistas y también de trabajadoras domésticas y de otros trabajadores que pueden tener posibilidad de ser atendidos en lo relacionado con la salud y la seguridad social. Muchas gracias, presidente. Con su permiso. Efectivamente, el mundo del trabajo se ha ido transformando con relaciones que ya no son las relaciones tradicionales entre un empleador y un trabajador. Un claro ejemplo son los periodistas justamente independientes, es decir, que trabajan por su cuenta, que no trabajan para un medio público o privado como los que han recibido ese subsidio que, como bien se señaló por parte de Sandra, cubre toda la cobertura de aseguramiento, atención médica, la pensión, incapacidades, riesgos de trabajo, guarderías, prestaciones sociales. Pero en ese sentido, el esfuerzo que se ha hecho y recientemente con la aprobación de modificaciones a la Ley del Seguro Social para trabajadores independientes, es decir, trabajadores por cuenta propia, lo que inició en el gobierno del presidente López Obrador como un proyecto piloto hoy alcanza a 192 mil trabajadoras y trabajadores independientes o por cuenta propia, están inscritos al seguro. es decir, que ellos mismos hacen el pago, tanto de la cuota obrera y la cuota patronal. Es decir, esta idea de la informalidad que siempre se había identificado como la parte de los vendedores ambulantes, que aportan y aportan mucho a la economía formal. Hoy 192 mil trabajadoras y trabajadores independientes o por cuenta propia están inscritos al seguro. De estos 192 mil, cerca de 120 mil habían tenido una historia de cotización, habían trabajado en algún otro lugar previamente y han ido recuperando estas semanas. Y es la cobertura completa, porque la idea de que los trabajadores por su cuenta pudieran afiliarse al IMSS existía, pero era una gran simulación, porque había todos los obstáculos, todas las trabas e incluso un costo inaccesible en las anteriores modalidades de aseguramiento. También sobre trabajadoras del hogar, llevamos 60 mil trabajadoras del hogar, en este caso es una modalidad específica en la que el empleador o la empleadora es la que tiene que hacerse cargo del pago. Y si son varias personas en varias viviendas, pues lo tienen que hacer. Y se ha ido simplificando, porque también se generaba esta idea de que era un mecanismo difícil, poco tecnificado, ya no es así. Y algo también muy novedoso que ha ido ocurriendo en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y todos los consulados de México. Hoy los trabajadores migrantes también se pueden asegurar, llegamos cerca de 5 mil en esta primera etapa, migrantes que se aseguran trabajando allá e ingresan y registran a sus beneficiarios de este lado del país, ya sea para poder acceder a los créditos de Infonavit, por ejemplo, o para la atención médica de sus familiares aquí, o cuando ellos vuelven para poder aspirar a una pensión y a una vivienda digna. Entonces, es mucho el esfuerzo. Se ha avanzado de manera importante en lo que es el futuro del mundo laboral. No. 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 Gracias por ver el video.